Módulo académico de aprendizaje, monitoreo, seguimiento y evaluación del proyecto. Al momento de realizar una acción pública, sea ésta un plan, programa o un proyecto, el Estado en cabeza de sus gobernantes es responsable de que sea mejor el bienestar de la población. Por tanto, es fundamental realizar monitoreo, seguimiento y control de los procesos para velar por el cumplimiento de la meta, los objetivos e impactos que justifican las inversiones públicas. En este sentido, el propósito central del seguimiento, monitoreo y control consiste en llevar a cabo un examen periódico de los procesos, utilizando un sistema de indicadores especialmente diseñado para alertar acerca de desviaciones respecto de lo programado. Esta función está centrada en la fase de operación y particularmente en sus procesos clave. El ciclo de proyectos no termina cuando el proyecto ha sido ejecutado. Queda todavía una etapa adicional que a su vez es la etapa final del ciclo del proyecto. La de operación y mantenimiento. Esta etapa tiene lugar una vez el proyecto ha terminado la etapa de inversión y se constituye en la evaluación EXPOX. Por ello, en este módulo se abordarán dos unidades de competencia, enfocadas a verificar los productos intermedios y los entregables de un proyecto de inversión pública, acorde con su formulación y planeación y la planeación de la evaluación EXPOX de un proyecto de inversión pública de acuerdo a las técnicas y metodologías, herramientas e instrumentos propuestas por el Departamento Nacional de Planeación, DNP. Para abordar el desarrollo de las unidades anteriores, se han planificado las diferentes actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación en las cuales se tratarán saber relacionados con los grupos de procesos de los proyectos de inversión, los criterios para definir y aprobar un control de cambios en la ejecución de un proyecto, la normatividad colombiana que reglamenta el monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos, los indicadores para hacer seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos, las herramientas para medir el impacto y sostenibilidad del proyecto, entre otros.